¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Chicos, como ya vieron en el título de hoy, hoy vamos a reaccionar a la ronda. Yo creo que Extremadura y Ronda eran unas que me estaban pide y pide y pide y me hace mucha ilusión como que ya hacer por fin la reacción a estas ciudades. Y bueno, también quise elegir un video cortito para que esta reacción sea rápida, ¿vale? Y bueno chicos, sin más choro, ¡vamos a ello! Y bueno chicos, comienza la reacción, así que bueno, aquí ya tengo mis audífonos rotos y sin más choro, ¡ponle play! Mucha gente que viene a Andalucía solo visita las grandes ciudades. ¿Pero por qué? ¿Acaso pensáis que los pequeños municipios no son suficientemente interesantes? Bueno, pues para los que creáis esto, os invito a visitar conmigo Ronda. Venga, venga, venga. En la introducción de entre todos los pueblos blancos destaca Ronda, un bello municipio que conserva un enorme patrimonio arquitectónico y del que queremos destacar su plaza de toros. Construida en el siglo XVIII, es una de las plazas más antiguas del mundo y a cuyas corridas, siempre que podía, acudía un aficionado a los toros y a la buena vida llamado Ernest Hemingway. Pero el monumento más emblemático de Ronda es, sin duda, el Puente Nuevo. Ese puente está muy bonito. ¿Cómo? Construido en el siglo XVIII, este puente une las zonas histórica y moderna de la ciudad, salvando la garganta de más de 100 metros de profundidad excavada en el río Guadalévin. Ronda ha fascinado a grandes intelectuales del siglo XX. Aparte de Ernest Hemingway, Orson Welles visitaba frecuentemente esta ciudad. Y tan grande fue el amor que sentía por ella, que sus cenizas se encuentran depositadas en Ronda. Otro ilustre enamorado de Ronda fue el poeta Rilke, que pasó largas temporadas alojado en el hotel Reina Victoria. En este histórico hotel, Rilke escribió algunos de los versos más importantes en lengua germana. Y con el legado de sus estancias en Ronda, se ha creado un museo permanente abierto al público dentro del propio hotel. Increíble, increíble este poderoso fideo. Cómo me encantan los fideos, que hay una voz que te va narrando, que te va llevando, ¿no? Es increíble. Solamente que como que yo quería hablar, pero estoy interrumpiendo al chico este. Pero bueno, vámonos a las conclusiones del fideo y ahí seguimos comentando qué tranza, ¿vale? Bueno, chicos, ¿qué les digo? La neta realmente está muy chido, o sea, está muy chido Ronda. He flipado, a pesar de que el video está muy corto, chicos. Y bueno, este canal me parece que ya ha reaccionado o yo por mi misma cuenta creo que yo he visto videos de España ya hace tiempo de este tipo. De Rubén y el mundo Canal 2, ¿vale? Así que chicos, igual vayan y suscríbanse a su canal porque hizo un video neta súper bonito, súper guiado. Joder, creo que están escuchando los carros allá afuera. Pero bueno, dice que tiene un patrimonio, o sea, conserva un patrimonio, ¿cómo? Arquitectónico, no sé, o sea, es muy bonito, pues. Tiene la plaza de toros, creo que es la más antigua, algo así dijo, no lo sé. Pero o sea, está increíble, o sea, está increíble que en Ronda sea como, entre comillas, vamos a ponerlo así como una de las cunas de esta cultura de los toros de España, no sé. Y también el puentecillo este, el puentecillo, ay no, no recuerdo el nombre. Sí, el puente nuevo ya lo chequé. Está bien, bien alto, o sea, no manches, o sea, yo creo que ha de dar un poco de vértigo como que asomarte así abajo a ver qué onda, a ver qué pasa. Realmente Ronda también, ya tengo solamente una duda, ¿es un municipio o es un pueblo o qué es, vale? Y Ronda también, ¿dónde está algo Andalucía, no me parece? Creo que sí, creo que sí dijo Andalucía. Bueno, de cualquier forma, chicos, ustedes déjenme en los comentarios qué onda, como cuántos habitantes, miles de habitantes o no sé, viven en este pueblito, municipio, no lo sé. Pero ya sabes que si te gustó este video, dale like, suscríbete y todas esas cosas te voy a dejar aquí en mi Instagram, por aquí y unas reacciones mías para que vayas y las veas. Y nos vemos en otra video reacción.